Alejandro Magdaleno de Radio La Finur de San Luis, ¿cómo estás Quique? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, tan amable. ¿Andás seguido por San Luis? Porque yo recuerdo haberte visto en un tiempo un par de veces. Tengo a mi hermano ahí con toda su familia, en el Valle de Pancanta, en la ciudad, así que sí, en cuanto puedo me hago una escapada. Qué lindo que está el Valle de Pancanta, ¿no? Hermosísimo. Eh, la Ostería Las Verbenas, ahí mi hermano hace 25 años que está ahí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Un lugar hermoso. ¿Y qué te pasa cuando venís a San Luis? ¿No te dan ganas de venirte a vivir para acá? No, 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 viste cómo es, nosotros los que estamos acostumbrados al lío, nos acostumbramos a eso y nos falta cuando no lo tenemos. Pero por lo menos descanso y me cargo de energía, así que un lugar maravilloso. Quique, ¿cómo está la historia pensando en el clásico? Escuchaba muchos de ustedes que han jugado con una camiseta o con la otra, que decían, no hay forma que ninguno de los partidos que hayamos jugado nosotros se equipare a este, ¿no? Porque este es colosal y vaya uno a saber si alguna otra vez en la historia se va a repetir algo así, ¿no? No, este es el más importante de la historia, sin lugar a dudas, así que, bueno, hay que vivirlo. Los jugadores hay que tratar de que lo vivan con tranquilidad hasta la hora de empezar el partido, porque si no gastan energía de antemano, ¿no? Y eso no es conveniente. Pero bueno, todo el mundo, todo el entorno hay que tratar de aislarse porque hay una ebullición impresionante con la gente en la calle, con los medios. A mí mismo me están llamando a cada rato, que yo hace 25 años que no juego. Bueno, pero vos tenés el ADN de la esencia del hincha de Boca, ¿no? Al hincha de Boca le gustan los Rabina, los Pazucci, los Junta, ¿o no? ¿Me equivoco? No, y los Riquelmi, los Maradona, y los Tapia, no te van a hablar, así que, no, por suerte la historia de Boca tiene grandes jugadores talentosos, Angelito Rojas, y no voy a parar de nombrar jugadores excelentes con una técnica también depurada, que también del paladar de hincha de Boca. Lo que pasa es que, bueno, todo equipo tiene que tener ese equilibrio, ¿no?, de jugadores talentosos y jugadores que son los aguerridos, los que sostienen un poco los momentos complicados, ¿no? Vos hablabas de aislarse, ¿se puede aislar el futbolista de Boca y de River previo a este partido? ¿Puede meterse como si fuese en una cápsula y quedar ajeno a todo lo que se abra, a todo lo que se cuenta? Y no, tratar, ¿no? Tratar en lo posible, porque te llaman de todos lados, si atendés a todo el mundo es difícil, entonces hay que tratar, tratar de mantener un poquito la calma y lo más aislado que pueda, ¿viste?, dentro de las posibilidades. Pero bueno, el futbolista profesional está acostumbrado, lo que pasa es que este partido es de una magnitud increíble, ¿no?, que, bueno, va a quedar en la historia. ¿Qué tal? Maxi Molina los saluda, buenas tardes. ¿Cómo te va? Quería consultarle, ¿qué partido se imagina el sábado, en la primera final? ¿Un Boca saliendo a buscar la diferencia, un River esperando o distinto? ¿Cómo lo imagina usted? Sí, lo viene haciendo así, acostumbradamente, River, ¿no? Y Boca yo creo que está un poquito más equilibrado ahora, no se regala tanto en defensa, va a tener seguramente más cuidado en ese sentido, porque River le jugó de esa manera, al error propio, y aprovechar esas pocas oportunidades que creó, ¿no? Así que creo que la experiencia ha marcado que hay que tener cuidado con ese tipo de circunstancias, y creo que Boca ha modificado desde la estructura, tanto en lo táctico como en la otra situación, y ha aprendido, ¿no?, de algunos errores que se han cometido. Bueno, esperemos que el día sábado se ponga de manifiesto esto, con estos cambios de la estrategia y de la táctica, ¿no? ¿Cómo te va, Enrique? Bueno, yo soy Alejandro Samos, te saludo, además soy hincha de Boca, lo he reconocido acá en el cocho. Pero qué le... no, 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 escúcheme, usted no es que es hincha, usted es fanático de Boca. Sí, yo soy muy fanático de Boca y... Esto no pasa aquí, que en Buenos Aires, ¿no?, porque el periodista de Buenos Aires se hace el hincha de Atlanta, de Chicago, de Zacachispa, ¿no? Nunca dice de qué cuadro es hincha. Se hace, se hace, lo que pasa es que hay mucho de River acá, ¿vieron? Claro. Hay mucho de River acá. Ahí está. Y en los medios, en los medios, no, somos mayoría en todos lados, pero en los medios hay mucho de River. ¿Vos sabés que me pasa lo mismo al escuchar medios nacionales? Veo un montón de plumas así, premonando... No, pero eso, porque usted es fanático. De todos modos no hay problema, me dio el pie justo, si me la pasa a Rabina, tengo que pegar la larga, un pase de gol que debe haber dado en tu carrera. Este, Enrique, bueno, primero que nada te quiero preguntar, porque vos sos un jugador que tenés ese temperamento que nosotros siempre valoramos, o que siempre ha valorado el hincha, ¿cómo se hace para los jugadores como Nández, como Pablo Pérez, como Pavón? Te pregunto por el lado de Boca, obviamente también Maidana, Pinola, para salir a jugar con una amarilla que te puede representar, quedarte afuera del segundo partido. ¿Se piensa en esa amarilla? ¿Se juega al límite? ¿Cómo se hace? Sí, a veces se puede contactarlo con inteligencia, pero a pesar de todo estás expuesto, ¿no? Porque no vas a dejar de meter la pierna pensando en eso. Lo que pasa es, bueno, hay que tratar de no engancharse en alguna protesta a sonsa, o agarrarte con un rival para que te amonesten sin sentido, ¿no? Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Después, si el juego te lleva a una jugada un poquito más brusca, o salvás un gol, o lo que sea, y te ligás a la amarilla, ¿qué vas a hacer? Son las reglas del juego. Pero sí, los jugadores creo que son inteligentes para darse cuenta que hay amarillas que no las pueden ligar de arriba, ¿no? Rabina, como hincha de Boca, ¿preferís ganar esta Copa Libertadores o un Mundial con la Selección? Esta Copa Libertadores. Y todas las que vengan. Pero la pregunta no es buena, porque son dos cosas diferentes, prefiero las dos cosas. Pero en este momento prefiero que gane Boca la Libertadores. Claro, y después cuando llegue a Qatar, ganaremos, quisiéramos ganar después. Exactamente, exactamente. El Mundial, está bien. Pero viste que te pinchó el de River, viste cómo son, ¿no? Claro, esas preguntas capciosas que no tienen una respuesta, sí o no, cada cosa a su lugar y a su momento, ¿no? Enrique Rabina está charlando con nosotros en Radio La Finur para toda la provincia de San Luis, alguien que gusta de San Luis, que tiene parte de la familia aquí en el Valle de Pancanta. Quique, ¿cuántos clásicos jugaste vos? ¿Cuántos River Boca? No, no los tengo contados, pero más de 25 por ahí, no sé. Un montón. ¿Y cuál recordás más? Si tuvieses que elegir uno, uno por alguna situación en particular, no sé por cuál. Y siempre los que ganás son los que te ganás, recuerdo. El 4 a 3 en Cancha de Boca por Copa Libertadores en el 91, el 2 a 0 en el 88, después hay otro, 1 a 0 en Cancha de Boca también, después el 3 a 3 donde dice el gol ese en la Copa de Verano. Son todos partidos que fueron muy emotivos y todos los Boca Rivas son especiales, ¿no? ¿Vos sos el que traes al fútbol o a Boca eso de trabar con la cabeza, Enrique, o ya venía de antes? Parece, no, parece que sí, qué sé yo, parece que es la patente. ¿Y cómo lo ves ahora a Nández? Porque Nández es como el estirpe de ese tipo de jugador. Lo hemos visto también al pibe Valerdi, que es un pibe de acá de San Luis, de Mercedes, en alguna jugada en reserva también haciéndolo, pero nada, ¿te emociona que te recuerden con ese tipo de cosas? Sí, sí, me parece bárbaro, porque hay que contagiar a los compañeros a veces también con ese tipo de situaciones, que eso es un mensaje, ¿no? Como hay que hacer todo lo posible para defender lo que sea, cada pelota, porque Boca merece eso, ¿no? El público de Boca es tan fanático y tan pasional que se merece que el jugador se esfuerce al máximo, así que eso es bueno para contagiar a los compañeros en el momento de dejar todo en la cancha, ¿no? ¿Lo vas a ver el partido en la cancha o no? Por supuesto, siempre, siempre voy a la cancha de Boca, sí, sí, todos los partidos. ¿Qué tenés, Palco, ahí supongo, no? No, Palco, no, una plateita, una plateita que nos dan a algunos exjugadores. Está bien, ¿se portó bien la dirigencia en ese caso? Sí, señor, sí, señor. Con el resto de los hinchas no se portó tan bien, ha salido Pergolini, y algunos reconocidos hinchas más, a quejarse un poco de lo caro que estaba el adicional de platea, ¿no? Ha aumentado más del 100% con respecto a la semifinal. 2.700 pesos el adicional de platea, es mucho, ¿no? Seguro, seguro, pero bueno, es una final de Copa Libertadores. Por supuesto que todo el mundo se va a quejar por la capacidad del estadio también. Siempre va a quedar tico en el estadio de Boca, porque Boca tiene más de 200.000 socios. Por supuesto, gracias a Dios, y bueno, ojalá pudieran estar todos en la cancha, pero eso es imposible, y bueno, por supuesto que la situación económica no la estamos pasando bien, y bueno, las cosas están así, lamentablemente. Pero bueno, va a estar llena la cancha igual, además es la final del mundo, se la está potenciando en todos lados, y se hace el esfuerzo, ¿no? Esto es como cualquier otra cuestión, ¿no? Vos querés estar, tenés que hacer el esfuerzo. Sí, sí, pero bueno, es una cosa que no la estamos pasando bien en todo sentido, ¿no? Así que son momentos complicados, pero bueno, por supuesto que es un partido que todo el mundo quiere estar, es histórico, va a quedar en la historia de los dos clubes, y bueno, ojalá que nos toque ganar a nosotros. ¿Te parece justa la decisión de que Gallardo no pueda estar en la bombonera? No, nunca me parece. Bueno, que a los técnicos se los persiga tanto, se los haga responsables por todo, me parece que es demasiado, ¿no? Que ya el que no esté en el banco es una cosa, ahora que no pueda estar en el vestuario, que no pueda hablar con los jugadores, todas esas cosas ya me parecen demasiado. Quique, finalmente, agradeciéndote el tiempo, ¿vas a volver a dirigir? Si Dios quiere, me tienen que llamar nada más, ese es el asunto. ¿Cuál fue la última experiencia? Independiente Mendoza. Claro. Después Tucumán, San Juan, Tucumán, Mendoza. Claro. ¿Y tenés ganas? Sí, siempre uno tiene ganas, es la pasión, es lo que uno ha elegido, pero bueno, estoy ahora con el Señor de Boca, ahora tenemos un viaje a Perú la semana que viene, tenemos un torneo lindo acá con todos los equipos de la AFA, y después estoy con la Mutual de Jugadores y paseando por todas las filiales del interior del país, ¿no? Todas las, ¿cómo se dice? Sí, las peñas, claro. Las peñas, las peñas del interior del país que vamos continuamente a visitar a la gente del interior, que es maravillosa. Quique, te agradecemos el tiempo, te dejamos un abrazo, bueno, cuando andes por San Luis, pegué un chiflido a esta gente, que humildemente nos vamos al Valle de Pancanta, ¿no? Llevamos la leña, qué sé yo. ¿Cómo no, ahora hay que llevar nada? ¿Cómo no? Un abrazo. Enrique, un abrazo grande, que la pases muy bien, ¿eh? Igualmente, gracias. Ahí está Quique Rabina, un tipo histórico de Boca, un tipo que representa el ADN de Boca, es cierto lo que dice ADN de Boca, es cierto lo que dice ADN...